Ya, niños, hola, ¿cómo están? Antes de comenzar nuestra clase online, es bueno que recordemos siempre en nuestras reglas, ya recuerden que deben apagar sus cámaras, encender su audio y silenciar su micrófono, que es importante su participación dentro de la clase, sobre todo en la de hoy. Recuerden que ahora todo el seguimiento del aprendizaje de ustedes lo hacemos a través de Zoom, sobre todo en la clase de hoy que vamos a revisar la guía de lectura del Chupacabras de Pirque, ya, yo les escribí ahí por Classroom y por el blog lo que vamos a hacer hoy día para que estuviesen preparados. Ya, hay algunos que me enviaron, sí, la guía por Classroom, así que no se preocupen. ¿Qué más? La participación, ya la dije, ¿cierto? Ustedes saben que todas las clases son grabadas, que ahí Miss Diana nos ayuda con subir a YouTube el video, luego yo la subo al blog y a Classroom, y que al finalizar podemos encender nuestras camaritas. Recuerden siempre estar en un lugar cómodo y con buena luz. ¿Ya, niños? Así que para comenzar, todavía no les voy a pedirle ya en un momentito, después que yo haga la introducción del libro, ahí sí lo voy a pedir. ¿Ya? Los objetivos de esta lectura son varios, ya, leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura, analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, ustedes cada vez que leen tienen que utilizar ahí una que otra estrategia para poder comprender su lectura, al igual que familiarizarse con distintos tipos de textos que se van encontrando de literatura. ¿Ya? Y revisar obviamente la guía que realizaron, ¿cierto? sobre este libro, El Chupacabras de Pirca. A continuación les voy a pedir que estén muy atentos porque para iniciar nuestra clase necesito que veamos un pequeñito video de introducción, que la mayoría ya se va a ir dando cuenta de lo que es. Así que Amy tiene, si usted me puede decir si se verá esto o no, si se escucha bien. Sí, en este momento se está viendo, a ver, ahora sí, ya tenemos el video. Ya, a ver, ¿se escucha, Miss? Sí, Miss, se escucha sin problema. Genial. 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 ¡Gracias! 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 Ese era el video introductorio con respecto al libro que ustedes leyeron. Si se fijaron, en el video aparecía algo muy interesante, que nos hablaba de misterio, ¿ya? ¿Y por qué será que en este libro que ustedes leyeron, niños, aparece la palabra misterio? A ver, ¿quién me podría decir? Todavía sí, ojalá, espero que no me vayan dando las respuestas todavía, ya, de la guía, a eso me refiero. A ver, Renato Valenzuela. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno, bien también, Renato. Cuéntame, ¿por qué en el video aparece, o se relaciona el misterio con el libro que nosotros leímos? Porque en el libro, porque ahí decía que habían asesinatos, y en el libro pasaba lo mismo. Ah, ¿y aparece inmediatamente quién es el asesino? No. ¿O no? No. Es totalmente un misterio, un misterio que nosotros a lo largo de la lectura tuvimos que descubrir hasta llegar al final, que pudiéramos darnos cuenta, ¿cierto? Sí. Sí, ya, muy bien, Renato. Ya vamos a ir avanzando, y les voy a contar un poquito, a ver, uy, que esto que se me pegó, del chupacabra de Pirque. Ya, ¿qué pasaba en este libro a modo de introducción solamente? Para, ahí a lo mejor algún alumno o alumna que no haya leído todavía el libro, se vaya interesando y también lo haga, ¿ya? Pirque, bueno, es una localidad chilena, ¿cierto? Que está cerca de Santiago, ¿ya? Es una localidad rural, totalmente distinta a esta gran ciudad. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ocurre un suceso que es totalmente extraño para todos los habitantes. Empiezan a ocurrir muertes, pero no cualquier muerte, sino que muertes de animales como perros, gallinas, pavos, entre otros. Y con una cierta característica, ¿ya? Con unos piquetes en los cuellos, ya que se relaciona con esta leyenda, entre comillas lo digo, del chupacabras. Entonces, Ricky, que es un niño muy fanático del baloncesto, de hacer bromas, decide descubrir quién es el causante de estos asesinatos. Y empieza a investigar, pero no lo hace solo, sino que con la ayuda de su primo Dante. Y a lo largo del libro, se va ahí contando la historia, van apareciendo distintos sospechosos, hasta llegar al final donde se descubre realmente el asesino. Entonces, tenemos que lograr ver quién será. ¿Será realmente el chupacabras el culpable de estos asesinatos? ¿O será uno de los sospechosos de Ricky? Así que eso lo vamos a ver al final, ya cuando estemos revisando la guía. Pero tenemos que hablar sobre el autor. ¿Quién es el escritor de este exitoso libro? José Pelayo Pérez, más conocido como Pepe Pelayo. Ustedes y nosotros ya hemos leído algunos cuentos de este autor y aparecen en su libro de lenguaje. Ahí ustedes se podrán dar cuenta o relacionar que vamos a ir leyendo varios cuentos de él. Es un escritor, humorista, guionista, comediante, cuentan cuentos, ingeniero civil de profesión. Es un escritor que sus libros, sus cuentos son infantiles y tienen muchas características humorísticas. Porque él, como sale ahí, es humorista. Entonces siempre tienen estas características sus cuentos y sus libros. Nació en Matanzas, en Cuba, el 19 de diciembre de 1952. Así que para que ustedes sepan más o menos quién es este señor que escribió este libro. El Chupacabra de Piruquio. Este libro aparece en personajes, ¿cierto? Tenemos como personajes principales a Ricky, a Dante y podríamos decir también que es el doctor. Y secundarios tenemos a Melisa, a Pedro Carrillo, Fernando Villarroel y toda la familia de Ricky. El ambiente, que es donde ocurren todos estos sucesos, es en Pirque, un pueblo cercano de Santiago. A ver. A ver, Renato, me dicen cuarto con mi escuela. Teníamos que hacer una biografía de Pepe Pelayo. Sí, porque es un gran escritor infantil, como les dije, es muy importante dentro de la literatura. Por eso, qué bueno que les haya quedado ahí en la memoria que tuvieron que hacer una biografía de este autor. Ya, pues niños, entonces, para comenzar con la revisión del Chupacabra de Pirque, quiero que ustedes me digan, me vayan diciendo acá, antes de comenzar, ¿qué les pareció el libro? ¿Cómo lo encontraron? ¿Quién? A ver, Cristian. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Qué bueno, bien también, Cristian. Mi amor, ¿qué te pareció a ti el libro? ¿Cómo lo encontraste? A mí me gustó el libro, me gustó mucho el libro, lo sentí muy cautivante. Muy cautivante, ¿y por qué te cautivó tanto el libro? Porque sí, como era de misterio, me interesó cómo era, cómo se resolvió el misterio. Claro, como era de misterio, y nos salía todo clarito, tenías que llegar hasta el final de la lectura para descubrir, ¿cierto? ¿Quién era el asesino? Porque no le decía inmediatamente, ¿cierto? Sí, qué bueno, Cristian, me alegro que te haya gustado el libro y que lo hayas disfrutado, esa es la idea. A ver, Carlitos Sandoval. Solicité tu audio, Carlitos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno, bien también. ¿Y a ti qué te pareció el libro? Me gustó, sobre todo por el misterio que tenía. Ya. Lo divertido. Las bromas que hacía Ricky Dante. O sea, la broma es que la hacía Ricky, ¿cierto? Eran pesadas a veces, ¿cierto? Y qué bueno, Carlitos. Ahí a ver si después se acuerda de alguna broma, porque una de las preguntas de la guía aparecía que ustedes tenían que relatar la broma de Ricky que más les haya gustado. Así que acuérdese de una para que después me las diga, ¿ya? Yo no sé dos. Bueno. Ya. Así que ahí, guárdela, guárdela, para el final. ¿Máximo Subarzo? Hola, mis. Hola, ¿cómo están, Máximo? Bien, ¿y usted? Qué bueno, bien, también. Máximo, ¿a ti qué te pareció el libro? Yo lo encontré muy bueno porque como que el libro te hacía dudar en cada capítulo, te hacía dudar de lo que iba a pasar. ¿Cómo que te pasaba cuando tú lo ibas leyendo que dudabas quién sería el asesino? Sí, y no quería parar porque quería encontrar el asesino. Claro, quería descubrirlo, ¿cierto? Sí. Eso es lo interesante. Cada vez que paraba de leer me quedaba una duda. Entonces quería seguir leyendo, seguir leyendo. Claro, eso es lo interesante de los libros de misterio, que te dejan ese bichito, esa duda, ese gusto de querer descubrir qué es lo que va a pasar. Así que son muy recomendables este tipo de libros para que ustedes puedan interesarse y a lo mejor por leer otro de este tipo. Así que qué bueno que te haya gustado, Máximo. A ver, vamos acá con Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno, bien, también. Ya cuénteme, ¿qué le parece a usted el libro? A mí el libro me gustó bastante, porque nunca había leído así un libro como de misterio, de un caso como así. Y a mí también me gustaba porque mientras iba leyendo, yo también iba teniendo como mis sospechas de quién podría ser el asesino. Iba juntando como las pistas que decían en cada capítulo, y me entraba ahí, ¿quién podría ser el asesino? A mí me gustaba hacer eso. Me pareció muy interesante y divertido. Qué bueno, como te metiste tanto en el libro que incluso tú empezaste a participar indirectamente de la historia. Pensaste ahí como, y a mí también me pasó la primera vez que la leí, y yo estaba como, decía, ¿y quién será? ¿Quién será? Y lo mismo que a ustedes, como quería descubrir quién era el verdadero asesino. Qué bueno, Ricardo, me alegra mucho. Yo pensaba que era, yo pensaba que era el Fernando Villarroel. ¿Y por qué pensabas que era Fernando Villarroel? Porque, por la razón que habían dado en el libro, que estaban matando a los otros animales, para que los dueños se fueran y pudieran comprar sus terrenos. Ah, ya, entonces, ¿eso tú crees que era como un buen fundamento? Es que la guía me delató un poquito al final, porque yo ayer terminé de leerlo para hacer la guía, para que no se me olvide tanto. Entonces, le eché un vistazo a la guía para poder responder así más rápido. ¿Ya? Habían algunas pistas. En el de los personajes, así le asesinos de animales, cuando vi todo que concordaba con los otros, y solamente acaban las asesinas de animales, y el doctor con tres, dije, oh, era él. Claro. Bueno, ahí tú dijiste, esta es, ¿cierto? Ajá. Qué bueno, mira, qué buena metodología que tuviste, Ricardo. Buena, muy buena. Y te diste cuenta que a veces uno igual, eso habla de una buena comprensión, y tienen que fijarse bien niños cuando hago las guías, que por ahí les pueda parecer una que otra pista. ¿Ya? Así que súper Ricardo, me alegro. A ver, Martín Campos, está por aquí también. Aquí mismo. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿y usted? Qué bueno, bien también, mi amor. Yo feliz de escucharla otra vez, porque... Ay, corazón, qué lindo también, feliz de escucharte. Si lo eché de menos. Ya me hacía falta con el libro. Qué rico escuchar eso, Martín. Oye, ¿y a ti te gustó el libro, no? Sí, me gustó. ¿Y cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue la broma de Rigo en la plaza. Ya, ¿me guardas las bromas para el final? Ya. Ya, ahí tengo una broma tuya, y tengo una broma de Carlitos. Ya, para que me las cuenten al final de la clase, ¿ya? También, desde un principio estaba sospechando ya del veterinario. ¿Sospechadas del veterinario? Sí, desde un principio empecé a sospechar. ¿Y por qué? Porque yo ya había sabido que para el incidente de las gallinas habían tantas muertes que le pudo haber dado anestesia y ahí sacarle la sangre, así que empecé a sospechar desde un punto sobre el doctor. Y así que cuando llegué al final, hice un baile porque tenía la razón. Tenías la razón, estabas en lo cierto. Mira, podríamos decir que serías un buen detective cuando grande, entonces. Y se me ocurriera hacerlo. Si lo tuviera que decir. Qué bueno, Martín, me alegro. Ya, corazón, vamos a continuar con la revisión y voy a leer aquí por el chat tus demás compañeros que me están haciendo otro aporte, ¿ya? Así que muchas gracias por tu aporte, que es fundamental, Martín, y la de todos tus compañeros. A ver, aquí me decía Camilo Estudillo, de 10 de 10, Vicente, me pareció súper bueno, David Flores, me encantó, es entretenido. Camilo Estudillo, muy divertido, Vicente Sangüesa, tenía como bromas de Ricky a Dante. Sí, Ricky era un chiquillo que hacía muchas bromas, a veces se le pasaba un poquito la mano, sí. Dice, porque me dio risa algunas partes, también muy misterioso, dice Camilo Vicente, y tenía como suspenso, muy bien, viste, tenía harto suspenso. A ver, Vicente también me dice, yo me acuerdo de una, de cuando Ricky, la vamos a dejar ahí para el final, Vicente, ya. Franco, mira, yo pensaba que era Melisa. A ver, Franquito, después le voy a pedir a usted que me cuente quién era Melisa, pues. ¿Ya? Emilio, 6 de 10. A ver, Camilo Estudillo me está levantando la mano. A ver, Camilito, y Alonso. ¿Qué? ¿A quién le di la palabra? A ver. A ver, ya. Alonso Mayer. Solicité tu audio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también, gracias. Dígame, Alonso. Yo me estaba levantando la manito. Era para la actividad esta. Ya. Le voy a... A ver, Alonso, entonces. Pero antes, yo necesito... ¿Y aquí todos me están levantando la mano? Qué bueno. Que aquí mi Diana me ayude, por favor. Yo les dije que tenían que tener su guía o su cuadernito ahí a mano. Y que enciendan... Yo aquí voy a ver los de la cámara, pero los voy a minimizar para que no me aparezcan en la grabación. ¿Mi Diana está por ahí? Sí, estoy escuchándola. Ya, muchas gracias. Voy a empezar a... Ahí me dice Miss. Voy a empezar a verificar uno por uno los niños. Ya. Ahí muestran todo su cuadernito, su guía. Ya para ir viendo. Por ejemplo, aquí yo tengo que me acaba de llegar el de... A ver. Que aquí alguien me lo acaba de enviar. Revisual. En un segundito voy verificando de a poquito, ¿ya? Ya. Segundo Martín Campos, estamos ok. Alonso Mayer, estamos ok. Ya, sí, también la tenía anotada, Miss. Ricardo Encalá, súper bien. Máximo Sobarso, bien. Ya, también. A ver qué estoy mirando. Déjenme en un segundo. Que tengo que... Estoy revisando a estos chicos. Camilo Estudillo. Yamis, también está anotado. Carlito Sandoval. También está anotado. Que todos los que van participando, yo ahí ya lo aprovecho. Vicente San Huesa. Istra. También. Matilda Valdés. Ahí no cabe de ver bien. Cristian Cárdenas. Sí, también está. Dame un segundo. Diego Paulete. Acércalo un poco más, Diego, por favor. Ya, Diego. Ahí sí. A ver, ahora voy con Fernanda. Bien, ya lo logré ver bien. Gracias. Fernanda Saavedra, ¿cierto? Sí, Fernanda Saavedra. Matías Villablanca, bien. Ya lo logré ver. Muchas gracias. Matías Villablanca, bien. Matías Villablanca. David, bien. David Flores. Hola. Flores, a ver. Estoy mirando. Cristóbal Bravo. Cristóbal Bravo. A ver, Emilio, acércalo un poco más, por favor. Ya, Emilio, gracias. A ver, Martina Urbina. ¿Está bien? A ver. Mis Maximiliano, no importa, niños. Yo les he dicho, voy a hacer una acotación, mis. Que si no tienen para escribir, no importa. Ya, ustedes pueden escribir las respuestas en su cuaderno. Ya, y mostrarnos el cuadernito. Ya, no es necesario que impriman la guía porque uno entiende. No tienen la impresora. Ya, entonces, yo solamente les pido la respuesta. Pueden escribir solamente la respuesta en un cuaderno y mostrármela. Ya, así como lo hacían en Classroom, que me enviaban, cierto, el reporte, lo hacían en el cuaderno, le sacaban una foto y me la enviaban. Ya, así que, Maximiliano, si tienen cuaderno, ahí puede encender la cámara y mostrar el cuadernito. Ya. Ya. Seguimos bien. Tomás Muñoz, ya. Estamos ok. José Padachelet, ya tomé el registro. Manuel Valenzuela, de igual manera. Renato Valenzuela, espérate un momento, por favor. Ahí ya, Renato, gracias. Ya, ¿puedo ocultar la cámara? Ya, gracias, Renato. Vicente Espinosa, ya. Franco Contreras, ¿con quién, Miss? Vicente Espinosa, ya. Franco Contreras, también. Ya. Ya, los hermanos Núñez están ok. Bien. Ya pueden desactivarlo. Gracias. A ver, ¿qué más me falta? Que estoy mirando, a ver. Sofía Toro, ¿qué me aparece ahí? A Sofía Toro sí la tengo. A ver, ahora estoy... Emilia, bueno, todos los que no han terminado la guía, chicos, la verdad es que ahora la vamos a revisar. Entonces voy a dar todas las respuestas. Si ustedes me envían la guía después, yo con Miss Diana no tendría mucha validez porque estamos dando ahora la respuesta. Entonces ustedes, en estos momentos, podrían aprovechar de escribirla. Entonces yo no sabría muy bien qué es lo que hicieron antes y qué es lo que hicieron después. Ya, o sea, en estos momentos que yo estaba revisando, ahora que estoy pidiendo las cámaras, muéstrenme hasta lo que tengan. Ya, y si no la terminaron, no importa. Aprovechen cuando yo pido la palabra de participar y dame la respuesta. Porque yo necesito más que todo verificar que comprendieron y que leyeron el libro. ¿Ya, Emilia? Ya. Los que me mostraron que yo ya los nombré pueden desactivar la cámara o solamente por último colocar el documento. Recuerden que tengo que resguardar la carita de ustedes, ¿ya? Muchas gracias, Carlitos. Ricardo, gracias. Ya, alguien que yo no haya nombrado. Josefa, ya, estamos ok contigo. Tomás Fuentes, estoy ok contigo también. Bien, Tomás. Alguien que yo no haya nombrado. Maximiliano Millawal, ya te tengo, ya lo revisé. Muchas gracias. Yo creo que estaríamos mis... Estaríamos entonces mis... Yo tengo aquí mi lista. Pero bueno, es que igual me lo están enviando por correo en estos momentos, así que... Súper pleno. Hay personas que ya me lo enviaron por Classroom igual. Así que eso no habría problema. ¿Ya? Pero aprovechen, niños, ahora de ir participando en la clase. ¿Ya? A ver si hay alguien que se me fue, porque voy a ir nombrando a los que me lo enviaron acá. Ya los que enviaron por Classroom, no se preocupen porque ellos ya están bien. Renato Valenzuela, Cristian Cárdenas, Máximo Sobarzo, Vicente Espinosa, Camilo Astudillo, Martín Campos, Alonso Mayer, Ricardo Encalada, Matilda Valtés, Diego Poblete, Fernanda Saavedra, Matías Villablanca, David Flores, Cristóbal Bravo, Martín Urbina, Tomás Muñoz, José Fada Chelet, Franco Contreras, los hermanos Núñez, Sofía Toro, Manuel Valenzuela, Maximiliano, Miguel Agual, y ¿quién más? Alguien que no haya nombrado, que me diga. Recibió en estos momentos dos correos que me acaban de enviar. Me parece que el tuyo, Tomi. Sí, sí, ya, bien. Ya. ¿Fernanda Saavedra la nombró, Miss? Parece que sí, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Así que estamos ok. Muchas gracias, Miss, por su apoyo. Ahí cualquier cosita me escriben, ¿ya? Ahora, los niños que no alcanzaron a terminar la guía, sobre todo ahí aprovechen de participar ahora en la clase, ¿ya? Pero encendiendo el micrófono. ¿Por qué? Porque por el chat me llegan después las respuestas. Vamos entonces con la primera parte. Aquí aparecen, niños, dos columnas, la columna A y la B. Nosotros en la A aparecen todos los nombres de los personajes, de algunos. Y acá, en la columna B, aparecen las características, o qué función cumplen dentro del libro. Tenemos que colocar el número que corresponde. Vamos con el 1. Ramón. ¿Quién era, Ramón? ¿Dónde yo debería escribir aquí el número 1? A ver, voy a ir, voy a ir dando la palabra aquí. ¿Quién? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver ¿Lorencia? Hola ¿Me escuchas bien? Sí Ya, qué bueno Flo, qué rico que estés participando Dime, Ramón, ¿dónde yo debería escribir el número uno correspondiente aquí a Ramón? ¿El empleado de Caceli? Ramón, tú me dices que era el empleado de Caceli ¿Estará el lo correcto? A ver, vamos a ver Y sí, Flo, correcto, era Ramón el empleado de Caceli ¡Súper bien! Gracias, Miss Sí, bien, correcto, Florencia Vamos ahora a darle la palabra a otro compañero Ricky ¿Quién era Ricky? A ver David Flores David Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también Mi amor, Ricky ¿Dónde tengo que colocar el número dos correspondiente a Ricky? En donde dice Niño de once años, bromista y aficionado al deporte Muy bien, excelente Entonces sería aquí el número dos Muy bien, David Vamos con Dante Ricardo Encalada Hola, Miss Hola, Ricardo, ¿cómo estás? De verdad que ya te había saludado Dime, aquí Dante ¿Quién era Dante? Era el cartero joven con preparación en artes marciales Muy bien, correcto, Ricardo Excelente Vamos con Fernando Villarroel, el número cuatro Tomás Fuentes Hola Hola, ¿cómo estás, Tomás? Bien Qué bueno Tomás, dime Acá Fernando Villarroel ¿Quién sería? El hombre más rico de la zona sospechoso de Coimenez Muy bien, excelente Entonces acá coloco el número cuatro Correcto, Tomás Vamos con Melisa ¿Quién era Melisa? Tomás Muñoz Tomás Muñoz ¿Melisa? Sí ¿Quién era? Mujer que llaman bruja de la zona Correctísimo Muy bien Era la mujer que decían que era la bruja Muy bien Sí, está ahí, ¿cierto? Ya A ver, vamos con el doctor Contreras Aquí, Sofía Toro Hola, Miss Hola, ¿cómo estás, Sofía? Bien, ¿y usted? Bueno, bien también Sofí, dime ¿Quién era el doctor Contreras? Es asesino de animales Muy bien Correcto Aquí tengo el número seis Bien, Sofía Mariela ¿Quién era Mariela? A ver, aquí alguien que no había participado Que hay hartas manitas levantadas Emilia Larcón Hola, Miss ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, bien también, Emilia Mi amor, dime ¿Quién era Mariela? Niña que impresionaba a Ricky Correctísimo ¿Y cómo era esta niña? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, Miss Es que la leí hace tiempo Pero lo leí recién Pero leí el resumen nomás ¿Y no te acuerdas de quién era hija ella? No Ya, a ver, vamos a ir descubriendo entonces Con la lectura, Emilia Pero está correcta tu respuesta Y por último nos queda Fernando Villarreal A ver, ¿a quién se la damos? Javier Conejo ¿Javier? Javier, no te escucho Javier, ¿estás por ahí? Parece que no A ver, voy con Cristóbal Bravo entonces Yo Cristóbal Es sospechoso de crímenes Es Pedro Carrillo Sospechoso de crímenes Por perder a su madre En accidentes con animales Muy bien, correcto Oye, Cristóbal ¿Sigues ahí? Sí Ya, Cristóbal Oye, ¿y dónde es que Ricky ve por primera vez a Pedro Carrillo? ¿Te acuerdas? ¿O te acuerdas de la broma que le hizo a Pedro Carrillo? Me acuerdo, pero no me acuerdo esa parte Ya, a ver, ¿qué te acuerdas de Pedro Carrillo, por ejemplo? Ya, a ver, vamos a ir descubriendo Voy a ir bajando las manitos Ya que esta parte Se respondió Y lo que me digan ustedes, niño Primero Mariela ¿Esta niña de quién era hija? ¿De quién era hija Mariela? ¿O cómo era esta niña? A ver, ¿alguien que no haya participado? ¿De los que me estaban levantando la manito? Alonso Creo que No sé si participa hasta los Que la mayoría de los que me están levantando las manitos Sí A ver aquí Martín Martín Núñez Ya Solicita tu audio, Martín Martín Ahí sí Hola Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, Atemir Qué bueno, bien, también Martín, oye, cuéntame, ¿te acuerdas cómo era Mariela? ¿De quién era hija? De Fernando Villarreal Correcto, muy bien, excelente Martín ¿Y cómo era esta niña? ¿Era pobre o era adinerada? No, porque su papá tenía centros turísticos y hoteles Ya, súper bien Martín Muy bien, excelente Bien niños Y Pedro Carrillo A ver, ¿quién me podría contar la broma que le hace Ricky? Y que está relacionada con don Fernando Villarreal y Pedro Carrillo A ver, ¿quién me podría contar esta broma? Ya Martín Campos Aquí mismo Ya, cuéntame la broma que le hace Ricky a Pedro Ricky le hace un comentario a Pedro Carrillo y le hace un comentario y se va a enojar a Fernando Villarreal Y después que empiezan a vivir y a pelear Y si Fernando Villarreal hacía algo Era el culpable de la muerte de los animales Ya, súper bien ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas que ahí Ricky confundió a Fernando Villarreal con alguien ahí? ¿Se produce una disputa? Sí Ya, Martín, súper bien A ver, voy a revisar el chat Y comienzo con la otra parte Que tengo muchos, 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 muchos Muchos acá Entonces Por tiempo nido yo voy a ir dando la palabra a todos De una u otra manera les voy a ir dando la palabra Pero no voy a revisar mucho el chat, ¿ya? Vamos con la parte número 2 Selección múltiple Aquí ustedes me tienen que decir cuál es la respuesta correcta De la 1 Según lo que se encuentra en Pirke ¿Cuál es la alternativa correcta? Dice El Diablo hizo un pacto con el Marqués de Conchitoro Ramón Subercazó hizo negocios con Lucifer El Chupacabra es el mismísimo Diablo O todas las anteriores A ver Aquí Alguien que no haya participado Y son los mismos En realidad Los niños y los demás Por favor me levanten la manito Igual Ya prefiero que Porque no voy a estar revisando el chat Niño hasta el final de la clase ¿Ya? A ver Uno que no haya participado Maximiliano Millagual Hola Mish Hola, ¿cómo estás Maximiliano? Bien, ¿y usted? Bien, también Ya Maximiliano Dígame ¿Cuál es la alternativa correcta de la 1? La D Todas las anteriores Correcto Bien Porque acá, cierto, se cuenta Aquí Melisa le empieza a decir a los chicos Toda la historia de por qué Pirke tendría, cierto Todas estas cosas malas que están pasando Y les cuenta la historia del Marqués de Concha y Toro Que es de la Viña Concha y Toro Ramón Sodercazó Y dice también que el Chupacabras es el mismo demonio Correctísimo, Maximiliano Muy bien Número 2 ¿Cuál es el ex futbolista que tenía una parcela acá? A ver, Carlitos Sandoval Yo, o sea, Carlos Caceli Bien, Carlitos Bien Carlitos Sandoval Ya, Carlitos Sandoval Aquí apareció su tocayo Carlos Caceli Correcto Número 3 Los primeros animales encontrados muertos fueron ¿Cuáles fueron los primeros animales encontrados muertos? Diego Poblete Hola ¿Cómo estás, Dieguito? Bien Qué bueno Ya, mi amor, dígame ¿Cuáles fueron los primeros animales encontrados muertos? ¿Fue un pavo real? ¿Los perros Kaiser y Sisi? ¿Un ganso? ¿O ninguna de las anteriores? Los perros Kaiser y Sisi Muy bien Los perros Kaiser y Sisi ¿Cómo fueron encontrados estos perros? ¿Qué tenían? Fueron encontrados muertos ¿Y qué tenían? ¿Cómo fueron encontrados? ¿Estaban asesinados? ¿De qué manera? Descartesados en el cuerpo ¿Cómo? Que no le escuché bien A uno le faltaba una pierna ¿Ya? Fueron descuartizados, me dices tú Ya, Dieguita A ver Muy bien Tu respuesta está correcta ¿Fueron los perros Kaiser? Y Sisi ¿Ya? Vamos con la cuatro ¿Por qué razón ¿Cierto? ¿No fue quien mató a los perros de Sabino? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver ¿Emilio Muñoz? ¿Emilio? Hola, Miss Hola, ¿cómo estás? Bien Qué bueno Bien también ¿Ya Emilio? ¿Cuál es la respuesta de la cuatro? Es porque no tenía dientes y era inofensivo Ya, porque no tenía dientes y era inofensivo ¿Todos están de acuerdo con la respuesta de Emilio? A ver, le voy a dar la palabra a otro para que me diga si está correcto lo que dice Emilio O si tiene otra alternativa A ver Voy a bajar las manitos Y ahora, ¿quién me puede decir si está correcto o no? ¿Ya, Max? Hola, Miss Hola, Max ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno Bien también Max Emilio dice que la respuesta correcta de la cuatro es la B ¿Estará correcta? Sí ¿A? Sí, sí, está correcta ¿Ya? ¿Por qué está correcta? ¿Max? ¿Max, sigues ahí? Si se les va el audio A ver Ricardo Encalada Sí, yo también creo que era Que era la B ¿Por qué también crees que es la B? Porque ahí habían dado una entrevista por televisión Y el dueño de la luna había dicho Que no había sido porque él ya estaba viejo Y se habían roto los dientes O sea, no tenía filo en los dientes Correcto Bien Los tres alumnos están Correctos Ya tienen su respuesta correcta Porque era así En la entrevista, como dice Ricardo Se da a entender Y tenemos que dar por entendido Porque nos entrega una información implícita Súper La cinco Ya vamos a ir más rapidito Quiero a alguien que me diga la respuesta de la cinco y de la seis Ah, el tiro, el tiro, rapidito Ya, Rodrigo Por Balán Ya, Lutra, ya de arriba Vamos ¡Mis! Hola, Rodrigo Hola, mis ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Qué rico escucharte Y que estés participando, mi amor La extrañaba, mis Ay, qué lindo Igual extrañaba que estuviera en clase Así que ahora a participar Y cualquier cosita me escribe Y ahí le respondí a la mamá O sea, hoy día respondí lo que me escribieron ¿Ya? Ya Ya, Rodrigo Dígame ¿Cuál es la respuesta de la cinco y de la seis? El primo de Ricky en la cinco Correctísimo Muy bien ¿Y la seis? ¿Qué era? ¿Cuál era el oficio de Dante? El cartero Muy bien, Rodrigo Excelente Él era el primo de Ricky, Dante Y su oficio era cartero Y él también era guardia de seguridad Pero tenía una falencia, Dante Rodrigo ¿Te acuerdas? Que tenía algo en su personalidad Que por eso le echaron de guardia de seguridad ¿Qué le pasó? ¿Cómo era, Dante? ¿Servía para ser guardia de seguridad o no? No No, no servía, ¿cierto? ¿Y por qué no servía? No sé Era distraído Era distraído Muy bien Y además Era como muy buena persona Era muy blandito de corazón Entonces lo engañaban fácilmente Ya, muy bien, Rodrigo Ya, la siete y la ocho ¿Quién me puede dar la respuesta de la siete y de la ocho? Ahora, levántenme la manito De la siete Javiera Berribos apareció Aquí está ¿Ya, Javi? Hola, Miss Hola, ¿cómo estás, Javiera? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, también Ya, Javi Dímelo la respuesta de la siete y de la ocho De la siete y de la ocho El mundo se avino Luego de su pesadilla ¿Qué animal lo estaba arañando en realidad? Una gata Su gata Muy bien Y el primer sospechazo es de las muertes de los animales ¿Quién es? ¿Es Fernando Villarroel? ¿Mariela? ¿Melisa? ¿O Pedro Carrillo? Mariela ¿Mariela? ¿Te acuerdas quién era Mariela? ¿Mariela? Mariela La mujer que llamaban Bruja Bruja, sí Ella es Melisa Ah Mariela era la niña que impresionó a Ricky Que le había gustado a Ricky Pero sí, la respuesta está correcta Es Melisa Ya la mujer que creían que era la bruja del pueblo Muy bien, Javiera Súper tiquido Súper bien Su comprensión de lectura Todos los que me dijeron Tienen sus respuestas correctas Así que ustedes igual pueden ir ahí tiqueando Vamos con la número 2 de forma rapidita Esta es más cortita ¿Verdadero o es falso? Voy a ir acá levantando la palabra rapidito, rapidito ¿Ya, Flo? ¿Estás por aquí, Florencia? Aquí Ya, Florencia, dime Me va a ir acá ¿Ya, Florencia? ¿Yo? ¿Me escuchas? Sí, Florencia ¿Me escuchas? No le escucho bien Ya, a ver Voy ahora con Carlos Sandoval ¿Calditos? Hola ¿Calditos? Dígame La 1 ¿El interior de la casa de Melisa ¿Era sobrecogedor? No ¿No? O sea, usted me dice que es falso Sí Y a Calditos le tengo que decir que la respuesta era verdadera Ricardo cuando fue por primera vez a la casa de Melisa Y entró con Dante Dice que sí, que le llamó la atención Que era muy sobrecogedora la casa de Melisa Tenía algunos animales, cosa extraña Pero el ambiente que se sentía era muy sobrecogedor Entonces la respuesta era verdadera, Carlitos ¿Ya? Ahí pueden ustedes ir corrigiendo Número 2 Barrabás era un león de circo que se había escapado Alonso Mayer ¿Eso es verdadero o falso? Hola, Miss Hola ¿Cómo estás, Alonso? Bien Bien, también Y Alonso, dime Barrabás era un león de un circo que se había escapado ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero Verdadero, correcto Muy bien 3 Enrique descubra con su abuelo que Villarroel Era el hombre más pobre del pueblo ¿Qué me dicen? Sofía Toro ¿Eso es verdadero o falso? Hola, Miss, otra vez Hola, otra vez Dígame ¿Eso es verdadero o falso? Falso Falso, cierto Porque era el hombre más rico del pueblo Bien, Sofía Renato La siguiente Dice Los primos del veterinario no creían en el chupacabras ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero Correcto 5 El veterinario era un doctor verdadero Esta está facilita Tomás Muñoz Falso Falso ¿Cierto? ¿Por qué era falso? Porque Él era el asesino de animales Y era Ya después quiero que me digan Por ahí una respuesta más completa De ¿Qué era en realidad el veterinario? Y 6 ¿Los carabineros eran suficientes por lo que sí pudieron investigar? ¿Eso es verdadero o falso? Máximo Sobarso Solicité tu audio Se fue A ver, voy con Vicente Espinosa Hola, Mía Ahí sí Ya Vicente ¿Los carabineros eran suficientes por lo que sí los niños pudieron investigar? ¿O no? Falso Falso ¿Y por qué falso? Porque Como en el principio de la historia Salía que Los carabineros Como que no le tomaron mucha importancia Correcto Vicente te felicito Porque esta pregunta Esta Está un poquito difícil Estaba un poquito enredada Así que lograste descubrirla Súper bien Era falsa Y La chuntaste ahí A la pista Porque claro Si ellos pudieron investigar Pero los carabineros en realidad no hicieron mucho Como dices tú No le tomaron el peso a la situación Y no eran suficientes Muy bien Felicitaciones Vicente Y vamos con las últimas Y vamos con las últimas Aquí algunas preguntitas de desarrollo Solamente las más importantes Voy con esta Y quiero que alguien me la responda ¿Quién era realmente el responsable de las muertes ocurridas en Pirke? Voy a bajar las manitos Y ahora Díganme ¿Quién era el verdadero responsable de estas muertes? Uy A ver Ojalá alguien que no haya participado Aprovechen ahora Los niños que no habían terminado la guía Aprovechen de levantarme las manitos Esta está súper fácil A ver Ya voy a ir con A ver Ay Me cuesta aquí Miss Diana decidir ¿Por qué? Porque todos ya los que me levantan la mano han participado Entonces me gustaría que los niños que no lo han hecho Que están hablando por el chat Levantaran su manito y me dijeran La respuesta correcta Son los mismos Son los mismos Y aquí yo me doy cuenta prácticamente que son ellos Quizás los que El Rodrigo Corbalán de pronto puede ser Que igual hace poco se está como Integrando No lo veo en realidad que hace poco está participando en Zoom Yo creo que podría ser él No sé Tiene la manita de vista Sí Sí Ya A ver Rodrigo Miss Es el doctor Contreras Por eso Por eso Los cortes Eran perfectos Tú me dices que era el doctor Contreras Correctísimo Y tu fundamento Por lo que entendí Que me quisiste explicar Que era porque los cortes Que tenían los animales Eran perfectos ¿Sí? ¿Rodrigo? No No sé Miss No me quisiste explicar ¿O no? No le escuché bien Ya ¿Por qué me dices tú que el El asesino cierto De las muertes Era el doctor? Porque hacía los cortes perfectos Ah, ya Porque hacía los cortes perfectos Oye, Rodrigo ¿Y el doctor Era veterinario ¿O no? No ¿No? ¿Qué era al final? Se hacía pasar por doctor Claro, él se hacía pasar por doctor Estaba loco Ya Y Como estaba un poco loquito Había estado incluso Detenido Ya No Era una persona que estaba Muy cuerda Ya Era jornalero Y estaba loco No era un veterinario Ya Así que Súper bien Vamos con la dos ¿Quién me podía describir Psicológicamente A Ricky? ¿Cómo era psicológicamente Ricardo? ¿Ya Máximo? Miss Dígame Máximo ¿Cómo era psicológicamente Ricky? Ricky psicológicamente era feliz Divertido Positivo Y coqueto ¿Coqueto? ¿Por qué me dices que era coqueto? Eh Porque Él hablaba bien de Él hablaba bien de él mismo frente a Mariela Ajá Porque él se tiraba a flores frente a Mariela ¿Cierto? Sí Decía que era muy bueno para Para el básquetbol Ah Ahí está Era muy bueno para el básquet Por cierto Le encantaba Ese deporte ¿Qué más le gustaba hacer a Ricky? Casi a la mayoría de las veces Le gustaba hacer bromas Correcto Excelente Excelente Máximo La atención La broma La broma en realidad Que Que mal Le llamaba la atención De las que hizo Ricky A ver De Ricky a Ricardo Pues Ricardo en calada Hola a mí de nuevo Hola de nuevo Jerry que cuénteme Una broma que mal Le llamó la atención De Ricardo De Tuto Cayo A mí La broma que mal Me llamó la La atención Era la broma Que hizo Que le hizo Dante Que hiciera parecer Que todo estaba así Oscuro de noche Porque a mí Me hizo parecer Que Dante estaba como Que se estaba poniendo Loco Estaba poniendo Una pesadilla Y súper Es cierto Fue interesante Esa broma Le cambiaba Y Le pintó la ventana Le pintó la ventana El primo se enojó No Si hacía muchas bromas Era bastante Malilla Muy bien Ricardo A ver ¿Quién tiene otra Broma Que me pueda contar? Levante la manito ¿Cuál fue la broma Que más le gustó? Maximiliano Ay ¿Quién me había levantado? La manito ¿Ya Vicente Espinosa? Miss Yo me sé una ¿Y a cuál? Cuando Ricky Le Metió leche condensada A los zapatos De Dante Sí ¿Cómo reaccionó Dante? Ricky Estaba con su abuela Y le estaba Contando una historia Entonces Dante fue Enojado Y Como que Lo retó Y dijo Y la abuela Dijo ¿Cuál es Tu problema Parece? Y Dante dijo El problema Es su nieto Sí Sí Muy bien Vicente Correcto Y vamos con la última Ya por niños En honor al tiempo Para ir terminando Hay justo ahí Martina Urbina Ya Cuéntame Marti ¿Dónde transcurre La historia? ¿Cómo era Este lugar Martina? Ahí solicité Tu audio Marti Martina Solicité Tu audio Hola Miss Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno que te puedo escuchar Martina Cuéntame ¿Cómo era el lugar Donde transcurre La historia? Pirke Un pueblo Pero cercano A Santiago ¿Ya? ¿Y cómo era Este lugar ¿Qué había Ahí en Pirke? ¿Habían edificios O qué era Lo que había? Era Como Campo Era un campo Y había Y cosas ¿Por qué le gustaba Tanto a Ricky? Porque había Muchas ¿Qué cosa? ¿Muchas? No sé ¿Habían árboles ¿O no? Sí Sí Pues habían árboles Había mucha naturaleza Le encantaba ver Que habían Muchos Sauces Decía Él describía Y le encantaba Por eso Porque era muy Distinto a Santiago ¿Ya Martina? Súper bien Chiquillos Muy bien Excelente La participación Felicito A todos los niños Que me dieron Su respuesta Que se nota Que leyeron Su libro Lo felicito Por la responsabilidad Ustedes saben Que yo igual Los libros Siempre se los envío Por PDF Así que el que me dice Estaba loco Fuera un jornalero Y se dedicó ¿Cierto? A matar A estos Animales ¿Ya? Porque estaba Loco Muy bien Y que bien Cristian ¿Cierto? Ricardo Fue muy valiente Intrépido Muy valiente Porque quiso Vivir Investigando Hasta que Dio ¿Cierto? Con El verdadero Asesino Junto a su primo Dante Me alegro Que les haya gustado Gracias a los que se quedan Como siempre Hasta el final De la clase Cualquier duda Consulta La pueden hacer Ahí a mi correo Ya O mediante Classroom Su evaluación Anterior Ya están todas Siendo enviadas Niños Hoy día Subí la evaluación Formativa Del mes De septiembre Muchas gracias Por su atención Que tengan Una excelente Tarde Y nos vemos La próxima Semanita